... Titulamos los hechos más importantes a las 11 de la mañana, 31 minutos, hechos ocurridos en Cartagena y Bolívar en las últimas 24 horas. Mucha atención, lideresa de los Montes de María, de nuevo es amenazada de muerte, hay 60 líderes amenazados en el Carmen de Bolívar. A Cartagena hay que cuidarla de las mafias que rodean la gestión pública, dice la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. La Contraloría General de la República vigila muy de cerca el fondo de financiamiento de cuatro colegios que se encuentran en construcción en el departamento de Bolívar. Zonas rurales de allí, San Jacinto del Cauca, están inundadas por la fuerza del río Cauca que rompió los arillones o muros de contención. 65 kilos de cocaína de alta pureza incautó la armada en un buque de nombre Artivey en zona de fondeo de Cartagena. Por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cayó en poder de las autoridades alias el Benba, quien tiene 17 anotaciones judiciales. Su centro de operaciones era el municipio de Magangue. Como Dolis Macea Peñate fue identificada la mujer que el pasado fin de semana falleció al caerle una pared en construcción en la isla de Tierra Bomba, mientras observaba el paso de un crucero. El concejal del partido de la UCE, César Pión González, presentó un proyecto de acuerdo a través del cual pretende que se prohíba la venta de bebidas azucaradas en los colegios de primaria de la ciudad y a niños menores de 12 años. La medida de acuerdo con el concejal busca disminuir el consumo de azúcar en niños para evitar afectaciones de salud que se derivan del continuo consumo de este producto. Turistas nacionales y extranjeros siguen denunciando abusos y cobros excesivos en las playas de Cartagena. Desde ayer cambió pico y placa para taxis en Cartagena de Indias. La medida se mantiene igual para vehículos particulares. El traslado de la cárcel de mujeres de Cartagena sigue detenido. Se espera una decisión final de las autoridades del municipio de Trubaco, a donde se prevé el traslado. A finales de 2019 se conocerá nuevo operador de energía eléctrica en la región Caribe, asegura el presidente de los colombianos, Iván Duque Márquez. Un total de 11.139 colombianos vivieron su patrimonio en el día de entrada gratis a las fortificaciones de Cartagena de Indias, confirmó la Escuela Taller. Las noticias las puede consultar en www.724noticiasdebolívar.com www.724noticiasdebol.com